El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer. Bueno, hoy yo tengo tres mensajes, el de ahora, el de más tarde y otro más. Y estaré enseñando acerca de el gozar y disfrutar. Pero, aún más que el gozo, estaré hablando acerca de disfrutar. Cómo disfrutar su vida y no sólo cuando está de vacaciones o de fiesta o de compras o en esos días raros cuando algo realmente súper emocionante le sucede. Porque todos sabemos que esos días, uno podría decir, son unos pocos. Están ahí en nuestra vida, pero no vivimos en esa cima de la montaña todo el tiempo, ¿verdad? Y en la vida, la mayoría de la vida, es lo ordinario. Es el levantarse, ir a la cama, ir al trabajo, llegar a casa, lavar la losa, cambiar el aceite al carro, cortar el césped, ir al supermercado, lavar la ropa, cocinar la comida, verlos a todos comer, limpiar el lío que hicieron. Levantarse el próximo día, ir al trabajo y yo creo que hay una forma con la ayuda de Dios en que podemos disfrutar. Disfrutar, disfrutar todo lo que hacemos. Por ejemplo, si me hubiera subido aquí a preguntar cuántos disfrutaron manejar en el tráfico. ¿Cuántos disfrutan lavar la ropa? ¿Cuántos disfrutan limpiar la casa? Que Dios bendiga a las dos que les gusta limpiar. ¿Qué tal ir al supermercado? ¿Cuántos aman ir al supermercado? Bueno. Bueno, se me ocurren varias cosas, ¿verdad? Porque yo no soy madrugadora. Así que, cuando me despierto, lo primero que pienso no es salir de la cama y decir, buenos días a todos. Para ser honesta, tengo que decir, primeramente pienso, ay, Dios mío, no quiero levantarme, no me quiero levantar. No me quiero levantar, no me quiero levantar. Pero Dios me ha estado mostrando algunas cosas que voy a compartir con ustedes hoy y pienso que pueden cambiar muchos de las cosas en su vida. Estaba en una tienda hace unas semanas, en una tienda de ropa, y en la actualidad, completando mi transacción, había un par de mujeres paradas por ahí. Y yo diría que eran señoras mayores, pero probablemente son de mi edad, así que no lo voy a decir. Así que, digamos que parecían ser ancianas y yo no. Y mejor es que estén de acuerdo, porque me empeño mucho en esto. Y una de ellas le dijo a la otra, ¿y cómo estás? Y la otra dijo, bueno, ya sabes, pasándola. Y le dijo a la otra, ¿y tú cómo estás? Y ella dijo, sí, lo mismo, estoy sobreviviendo. Y yo pensé, ¿sabes qué? Qué triste. Pero la mayoría de las personas son así, muy apenas, sobreviviendo. Y Dios tiene tanto más para nosotros que eso. No hay nada cerca de Dios que apenas sobreviva. Él es Jehová, el Shaddai. El Dios, ¿de qué? De lo más que suficiente. No solo lo suficiente, apenas lo suficiente, sino de lo más que suficiente. Ahora, déjame hacer este punto, que todos los que están aquí tienen gozo. Si tiene a Jesús, tiene gozo. Está en usted, está en su espíritu. Pero Satanás trabaja en realidad muy duro para impedir que salga. O de que lo sintamos, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y yo creo que el gozo es poderoso. Creo que el gozo sana. Pienso que las personas más felices son las que se sienten mejor. Amén. Así que yo pienso que debemos estar lo más alegre posible. Y el gozo varía desde la euforia a un deleite tranquilo. Así que el ser alegre no significa que se la pasa todo el día riéndose y carcajeándose por toda la vida. Si no significa que tiene ese deleite tranquilo en su vida. Ahora, diferentes personas tienen diferentes personalidades. Mi hija, una de mis hijas, tengo dos, es muy fuerte. No conozco todos los términos para esto. Pero cuando estudié acerca de las personalidades, ella es lo que llamarían una persona sanguínea. Es en realidad muy espontánea, madrugadora. Buenos días a todos, ¿cómo están? Y ella se emociona por las cositas más simples. Y le puedo decir que no es porque ella sea más espiritual que los demás. Es una mujer espiritual y ama a Dios y enseña su palabra. Pero ella, mucho de eso es personalidad. Así que tenemos que aprender que nuestra personalidad, cada una es diferente. Pero ella me llamó el otro día. Me había visitado y luego me llamó y dijo, ¡Ay! Fui de compras para comprar luces navideñas después de salir de tu casa. Y me emocioné tanto que casi me hiperventilé. Y miren, a mí me gusta la Navidad. Me gustan las luces. Pero me falta el haberme hiperventilado por ellas. Es que eso no está en mi personalidad, ¿verdad? ¿Amén? Así que cuando digo, mire, que puede disfrutar cada parte de su vida, no significa que tiene necesariamente que ser como ella o tal vez como otra persona. ¿Cuántos conocen a alguien que es a sí mismo? Burbujean, se alegran por todo. Bueno, mire, si usted es honesto y es una persona fuerte y colérica tipo A, ¿Acaso no le agobian a veces? Porque uno está pensando, ¡Ay, por favor! Nadie se hiperventila por luces navideñas. Pero ella sí. ¿Acaso le hace feliz ver que sus hijos disfrutan la vida? Muy bien. ¿Acaso le hace feliz verles tristes y deprimidos, murmurando y quejándose, con temor y miedo, preocupados, llenos de ansiedad? Bueno, si nosotros, como seres humanos, nos sentimos así acerca de nuestros hijos, ¿cómo cree que Dios se siente? Y uno de los problemas que tiene la gente, no todo el mundo, pero algunos, y yo lo tuve, es que ellos, ellos en realidad no piensan o saben que Dios aprueba de que disfruten sus vidas. Ahora, yo no tuve una niñez. No pude tener una buena niñez porque estaba en una situación abusiva y no había nada feliz en mi casa. Y yo puedo recordar en actualidad meterme en problemas por reírme y por jugar. ¡Dejen esa bulla! decía mi papá. Así que parecía que yo agradaba mejor a la gente si trabajaba. Así que yo sentía que trabajar era mejor que poder disfrutar. Así que hasta que tuve casi 50 años en actualidad, sentía culpabilidad cada vez que disfrutaba algo porque pensaba que seguramente había algún trabajo que hacer. Ahora, si estoy en lo correcto, algunas personas en esta conferencia, y dicho sea de paso, sé que estoy bien, Hay alguien en esta conferencia, probablemente muchos, que si no digo esto, estarían ahí sentados sin disfrutar la conferencia entera porque estarán pensando acerca de todas las cosas que probablemente se hubieran quedado en casa para hacer y que le esperan cuando vuelvan a casa. Y miren, les voy a dejar levantar la mano a medias. Y son varios cientos de personas. Bueno, ¿y qué sentido tiene eso? Déjeme decirle algo que he aprendido. El polvo estará allí mañana. Claro, no pienso que tiene que quedarse ahí para siempre, pero eso no significa que nunca pueda tomar un descanso del trabajo. Y en la actualidad trabajará aún mejor y más eficientemente si toma descansos y hace cosas que usted disfruta. Y finalmente he llegado al punto donde me tomo vacacioncitas de cinco minutos a través del día. Antes iba de cosa, 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 cosa. Y he llegado al punto ahora donde después de, por ejemplo, entrenar, yo entreno con mi entrenador el lunes, miércoles y viernes. Yo me canso cuando lo hago. Bueno, y lo próximo que hago es bañarme. Así que yo iba directamente a la ducha, me lavaba el pelo y ahora, ahora no, voy y me reclino. Y me siento ahí. Unos cinco o diez minutos me recupero del ejercicio. Luego voy y hago lo próximo. Y se asombrará de ver cómo esos cinco minutitos, esa mini vacación, cómo puede restaurar y refrescarle y literalmente ayudarle a disfrutar su día, aunque la mayoría de lo que tenga que hacer sea cosas cotidianas. Ahora vamos a repasar unas cuatro escrituras y quiero que las veamos seriamente porque cuando Dios comenzó a enseñarme que Él quería que disfrutara mi vida, que no fui hecha solo para trabajar, 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 producir, 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 estas son algunas de las escrituras que Dios me dio que en realidad abrieron mis ojos. Juan capítulo 10, verso 10. Y en actualidad esto debe ser importante para mí porque así le llamamos al programa de televisión, disfrutando la vida diaria. Y fue simplemente porque me pasé un tiempo tan duro en aprender cómo hacerlo. Y para algunos tal vez suene como una tontería, pero ¿cuántos, para cuántos no les suena como una tontería saben de lo que hablo? Bueno, muy bien, la mayoría. Gracias a Dios tenemos el mensaje correcto. Juan 10, 10. Ser ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Pero yo vine. ¿Cuántos se alegran que Jesús vino? ¡Sí! Y yo amo la manera en que esto está escrito. Aquí está lo que el diablo vino a hacer, pero yo vine. Para que puedan tener y disfrutar la vida. No solo tenerla, sino disfrutarla. Y que la tengan en abundancia, a plenitud, hasta que rebose. Todos digan, voy a disfrutar mi vida. Vea, vivimos una vida natural, pero Dios añade lo sobrenatural. Usted puede vivir una vida ordinaria, puede aún tener un problema y aún disfrutar la vida. ¿Cómo se supone que haga eso? Vamos a hablar un poco hoy acerca de la perspectiva, porque en la vida, mucho se trata de cómo decidimos verla y nos toca tomar esa decisión. Amén. Bueno. Fíjese en la frase que dice, abundante, llena y rebosando. No solo lo suficiente para sobrevivir, no solo, ah, apenas sobrevivo. Si lo suficiente gozo para usted y aún más para que rebose a otros, para que tal vez les haga un poco hambrientos y sedientos por lo que usted tiene. Jesús le enseña a la gente a que permanecieran en él. Juan capítulo 15, se trata de habitar, permanecer. Si habitas en mí, mi palabra en ti, pida lo que quieras y yo lo haré. Si habitas, permaneces en mí, darás mucho fruto. Así que él sigue hablando así, por diez versos. Acerca de habitar, habitar en amor. El habitar significa vivir, morar, permanecer, o significa descansar en. El descansar en, el habitar en Jesús. Y luego en el verso 11, él dice, les he dicho esto. Todo esto de habitar, él dijo, les he dicho esto para que mi gozo habite en ustedes y que su gozo pueda ser completado. Así que no pienso que podremos disfrutar si no aprendemos cómo descansar en Dios. Usted no puede preocuparse y estar ansioso y disfrutar su vida al mismo tiempo. Amén. Y no puede estar agotado y tan cansado todo el tiempo que no se pueda mover y disfrutar su vida. Tenemos que tener un equilibrio en nuestras vidas. Y el poder disfrutar es una gran parte de lo que nos ayuda a recuperarnos y a pasar por tiempos difíciles en la vida. La Biblia amplificada dice, les he dicho estas cosas para que mi gozo y deleite puedan estar en ustedes y para que su gozo y alegría pueda llegar a su plenitud y estén completos y rebosantes. y en Juan 16, 24 dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan ahora y lo recibirán y su gozo será completado. Y la Biblia amplificada dice, pidan y reciban para que su gozo sea completado. Y pienso que pedimos mucho, pero no tomamos el tiempo para detenernos y recibirlo. Ah, bueno, gracias. Muy bien, sigan pensando, está bien, quiero que lo piensen. Porque les digo, nada enoja más al diablo que cuando aprendemos a disfrutar la vida en cualquier situación, no tiene que odiar manejar el trabajo todos los días. No tiene que odiar lavar la loza y odiar lavar la ropa y odiar ir al supermercado. En la actualidad puede disfrutarlo. Y dirá, ¿cómo? Dígame. Lo haré. Se me hace difícil no decirles ahora en realidad, pero los voy a hacer esperar. Pidan y recibirán para que su gozo sea completado. Saben, hay muchas personas que no son buenas para recibir. ¿Acaso no le cae mal cuando trata de darle algo a alguien y siguen y siguen diciendo, no, 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 no. Y yo digo, por favor, ya tómenlo. Ya, por favor, tómalo. Y muchas veces no sabemos cómo recibir de Dios. Miren, algunos hoy necesitan recibir la misericordia de Dios. Vean, es un regalo gratuito y aún sigue molesto y aún sigue molesto consigo mismo por algo que hizo a su gaño y le pidió a Dios que lo perdonara y aún cree que él lo hizo, pero no se ha perdonado a sí mismo porque no quiere recibir la misericordia de Dios. La misericordia es cuando Dios es bueno cuando aún no lo merece usted. Si entiende lo que es misericordia, eso le dará gozo. Y luego en Juan 17, 13. Él dice y leo de la Biblia amplificada, bueno, de la nueva versión internacional y la amplificada. Ahora voy a ustedes, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo para que puedan tener la medida completa de mi gozo dentro de ellos. Pero ahora en la versión amplificada dice y ahora vengo a ustedes y digo estas cosas mientras aún estoy en el mundo para que mi gozo llegue a su plenitud y sea completado y perfeccionado en ellos. ¿Para que qué? ¿Para que qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Quiere decir que esto no es solo una cuestión de fe sino que quiere que experimentemos su gozo y experimentemos disfrutar la vida? Mire, yo estoy a favor de la fe y creer por fe y esperar y esperar en fe pero ¿sabe? Llega el tiempo donde también quiero recibirlo. Quiero tener la experiencia de obtenerlo y poder decirle a alguien que es real y que esperar vale la pena. ¿Verdad? Yo quiero que mi deleite sea cumplido en ellos y que el disfrutar sea perfeccionado en sus almas. ¿Qué tan feliz piensa que es Jesús? Él dice quiero que sean tan felices como yo. Quiero que tengan la clase de gozo que yo tengo. Quiero que disfruten de la vida tanto como yo disfruto la vida. No sea cerca de usted pero me suena muy bien a mí. Creo que la educación acerca del gozo es muy muy importante. Tenemos que creer que Dios quiere que disfrutemos nuestra vida. Lo pueden decir todos Dios quiere que disfrute mi vida. Pero obviamente no podemos vivir de las vacaciones. algunos ni las disfrutan como quiera porque van de vacaciones y se preocupan por los problemas. Y miren necesitamos cosas especiales en la vida. Y a veces llega el punto donde uno dice Dios mío en realidad necesito que hagas algo por mí. Muéstrame algo y no me importa quién sea o lo que haga todos llegamos a ese punto. A veces acabo de pasar por un tiempo donde le dije a Dios mira yo llevo por fe haciendo esto por mucho tiempo y necesito que hagas algo especial para mí. Y no hay nada malo con eso. El pedirle a Dios que haga algo especial por uno cuando siente que en realidad está al punto donde lo necesita y yo oré acerca de eso por unos días y de seguro mire tres cuatro cosas han pasado probablemente no signifique mucho para usted pero yo supe que fue un besito de Dios para mí. ¿Acaso no ama cuando recibe esos besitos? Aquí estoy te escuché te cuido y tan a menudo lo que hacemos es enojarnos con las personas porque no nos dan lo que pensamos que queremos tener en lugar de ir a Dios y pedirle a Él que nos dé algo. Mire escúcheme bueno estoy enojada con Dave porque no ha hecho esto y no ha hecho lo otro ay yo por años hice eso y le puedo decir que es inútil no cambiará a la persona con quien está casada si los culpa por su falta de gozo y el Señor me dijo deja de darle a Dave la responsabilidad de tu gozo mire tal vez alguien reciba liberación por eso una mujer después de una conferencia y yo no he enseñado acerca de esto por mucho tiempo en actualidad vino y me dio gracias por darle permiso para disfrutar su vida y a mí se me hace que aquí hay algunos hoy porque creo con todo mi corazón que lo que Dios me da para enseñar en diferentes lugares es la palabra correcta en su temporada para ese lugar y hay personas aquí hoy que con desesperación necesitan esto como dije yo tenía casi 50 años antes de comenzar a aprender que Dios en realidad quería que disfrutara mi vida y recuerdo estando acostada en el sofá una noche viendo una película había trabajado todo el día siempre he sido una buena trabajadora me estaba comiendo unas palomitas y me di cuenta ya acostada que tenía un muy vago sentimiento raro de culpa ¿ha sentido eso cuando trata de descansar? ¿ah? o trata de disfrutar como ay debería hacer esto o mira debería estar haciendo esto otro o yo no debería hacerlo y yo dije señor ¿por qué paso por esto todo el tiempo? y él dijo porque piensas que no mereces disfrutar tu vida así que ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? bueno primero que nada es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas su donación ayuda a comprar el tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas wow eso es mucho y la gente conoce de Jesús por primera vez su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer Hand of Hope su aportación ayuda a alimentar a los niños construir pozos para agua limpia financiar hogares para niños proveer servicios médico y dental alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre de hecho 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente y somos diligentes en cada dólar invertido es explicado con detalles hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el concilio evangélico de responsabilidad financiero y eso es lo que ser un colaborador juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo y amando a la gente y amando a la gente ¡Gracias! Sí, primeramente, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, ah, yo voy a ir a ayudar a tantas personas, y porque me gusta servir, y todo eso. Pero luego, cuando fui a los viajes misioneros, he ido a cinco con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. ¿Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos? Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros, yendo a estas misiones médicas, podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús, porque Él es amor. Y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies. Somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Gracias por ver el video. 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 Bueno, hoy yo tengo tres mensajes, el de ahora, el de más tarde y otro más. Y estaré enseñando acerca de el de más tarde y estaré enseñando acerca de disfrutar. Pero aún más que el de más tarde y estaré enseñando acerca de disfrutar. 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 todo lo que hacemos. Por ejemplo, si me hubiera subido aquí a preguntar cuántos disfrutaron manejar en el tráfico, cuántos disfrutan lavar la ropa, cuántos disfrutan limpiar la casa. Que Dios bendiga a las dos que les gusta limpiar. ¿Qué tal ir al supermercado? ¿Cuántos aman ir al supermercado? Bueno, se me ocurren varias cosas, ¿verdad? Porque yo no soy madrugadora. Así que cuando me despierto, lo primero que pienso no es salir de la cama y decir, buenos días a todos. Para ser honesta, tengo que decir, primeramente pienso, ay, Dios mío, no quiero levantarme, no me quiero levantar. No me quiero levantar, no me quiero levantar. Pero Dios me ha estado mostrando algunas cosas que voy a compartir con ustedes hoy y pienso que pueden cambiar muchas de las cosas en su vida. Estaba en una tienda hace unas semanas. Era una tienda de ropa y... En la actualidad, completando mi transacción, había un par de mujeres paradas por ahí. Y yo diría que eran señoras mayores, pero probablemente son de mi edad, así que no lo voy a decir. Así que... Digamos que parecían ser ancianas y yo no. Y mejor es que estén de acuerdo. Porque me empeño mucho en esto. Y una de ellas le dijo a la otra, ¿y cómo estás? Y la otra dijo, bueno, ya sabes, pasándola. Y le dijo a la otra, ¿y tú cómo estás? Y ella dijo, sí, lo mismo, estoy sobreviviendo. Y yo pensé, ¿sabes qué? Qué triste. Pero la mayoría de las personas son así. Muy apenas. Sobreviviendo. Y Dios tiene tanto más para nosotros. ¿Qué es eso? No hay nada cerca de Dios que apenas sobreviva. Él es Jehová, el Shaddai. El Dios, ¿de qué? De lo más que suficiente. No solo lo suficiente o apenas lo suficiente, sino de lo más que suficiente. Ahora, déjame hacer este punto, que todos los que están aquí tienen gozo. Si tiene a Jesús, tiene gozo. Está en usted, está en su espíritu. Pero Satanás trabaja en realidad muy duro para impedir que salga. O de que lo sintamos, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y yo creo que el gozo es poderoso. Creo que el gozo sana. Pienso que las personas más felices son las que se sienten mejor. Amén. Amén. Así que yo pienso que debemos estar lo más alegre posible. Y el gozo varía desde la euforia a un deleite tranquilo. Así que el ser alegre no significa que se la pasa todo el día riéndose y carcajeándose por toda la vida. Si no significa que tiene ese deleite tranquilo en su vida. Ahora, diferentes personas tienen diferentes personalidades. Mi hija, una de mis hijas, tengo dos, es muy fuerte. No conozco todos los términos para esto. Pero cuando estudié acerca de las personalidades, ella es lo que llamarían una persona sanguínea. Es en realidad muy espontánea, madrugadora. Buenos días a todos, ¿cómo están? Y ella se emociona por las cositas más simples. Y le puedo decir que no es porque ella sea más espiritual que los demás. Es una mujer espiritual y ama a Dios y enseña su palabra. Pero ella, mucho de eso es personalidad. Así que tenemos que aprender que nuestra personalidad, cada una es diferente. Pero ella me llamó el otro día. Me había visitado y luego me llamó y dijo, ¡Ay, fui de compras para comprar luces navideñas después de salir de tu casa! Y me emocioné tanto que casi me hiperventilé. Y miren, a mí me gusta la Navidad. Me gustan las luces. Pero me falta el haberme hiperventilado por ellas. Es que eso no está en mi personalidad, ¿verdad? ¿Amén? Así que cuando digo, mire, que puede disfrutar cada parte de su vida, no significa que tiene necesariamente que ser como ella o tal vez como otra persona. ¿Cuántos conocen a alguien que es así mismo? Burbujean, se alegran por todo. Bueno, mire, si usted es honesto y es una persona fuerte y colérica tipo A, ¿acaso no le agobian a veces? Porque uno está pensando, ¡Ay, por favor! Nadie se hiperventila por luces navideñas, pero ella sí. Disfrutar. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Acaso le hace feliz ver que sus hijos disfrutan la vida? Muy bien. ¿Acaso le hace feliz verles tristes y deprimidos, murmurando y quejándose, con temor y miedo, preocupados, llenos de ansiedad? Bueno, si nosotros, como seres humanos, nos sentimos así acerca de nuestros hijos, ¿cómo cree que Dios se siente? Y uno de los problemas que tiene la gente, no todo el mundo, pero algunos, y yo lo tuve, es que ellos, ellos en realidad no piensan o saben que Dios aprueba de que disfruten sus vidas. Ahora, yo no tuve una niñez, no pude tener una buena niñez porque estaba en una situación abusiva y no había nada feliz en mi casa. Y yo puedo recordar en actualidad meterme en problemas por reírme y por jugar. ¡Dejen esa bulla! decía mi papá. Así que parecía que yo agradaba mejor a la gente si trabajaba. Así que yo sentía que trabajar era mejor que poder disfrutar. Así que hasta que tuve casi 50 años en actualidad, sentía culpabilidad cada vez que disfrutaba algo porque pensaba que seguramente había algún trabajo que hacer. Ahora, si estoy en lo correcto, algunas personas en esta conferencia, y dicho sea de paso, sé que estoy bien, hay alguien en esta conferencia, probablemente muchos, que si no digo esto, estarían ahí sentados sin disfrutar la conferencia entera porque estarán pensando acerca de todas las cosas que probablemente se hubieran quedado en casa para hacer y que le esperan cuando vuelvan a casa. Y miren, les voy a dejar levantar la mano a medias. Y son varios cientos de personas. Bueno, ¿y qué sentido tiene eso? Déjeme decirle algo que he aprendido. El polvo estará allí mañana. Claro, no pienso que tiene que quedarse ahí para siempre, pero eso no significa que nunca pueda tomar un descanso del trabajo. Y en actualidad trabajará aún mejor y más eficientemente si toma descansos y hace cosas que usted disfruta. Y finalmente he llegado al punto donde me tomo vacacioncitas de cinco minutos a través del día. Antes iba de cosa, 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 cosa. Y he llegado al punto ahora donde después de, por ejemplo, entrenar, yo entreno con mi entrenador el lunes, miércoles y viernes. Yo me canso cuando lo hago. Bueno, y lo próximo que hago es bañarme. Así que yo iba directamente a la ducha, me lavaba el pelo y ahora, ahora no, voy y me reclino. Y me siento ahí. Unos cinco o diez minutos me recupero del ejercicio. Luego voy y hago lo próximo. Y se asombrará de ver cómo esos cinco minutitos, esa mini vacación, cómo puede restaurar y refrescarle y literalmente ayudarle a disfrutar su día, aunque la mayoría de lo que tenga que hacer sea cosas cotidianas. Ahora vamos a repasar unas cuatro escrituras y quiero que las veamos seriamente porque cuando Dios comenzó a enseñarme que Él quería que disfrutara mi vida, que no fui hecha solo para trabajar, 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 producir, 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 estas son algunas de las escrituras que Dios me dio que en realidad abrieron mis ojos. Juan capítulo 10, verso 10. Y en la actualidad esto debe ser importante para mí porque así le llamamos al programa de televisión, disfrutando la vida diaria. Y fue simplemente porque me pasé un tiempo tan duro en aprender cómo hacerlo. Y para algunos tal vez suene como una tontería, pero ¿para cuántos no les suena como una tontería? ¿Saben de lo que hablo? Bueno, muy bien, la mayoría. Gracias a Dios tenemos el mensaje correcto. Juan 10, 10. Ser ladrón solo viene para robar y matar y destruir, pero yo vine. ¿Cuántos se alegran que Jesús vino? Y yo amo la manera en que esto está escrito. Aquí está lo que el diablo vino a hacer, pero yo vine. Para que puedan tener y disfrutar la vida. No solo tenerla, sino disfrutarla. Y que la tengan en abundancia, a plenitud, hasta que rebose. Todos digan, voy a disfrutar mi vida. Vea, vivimos una vida natural, pero Dios añade lo sobrenatural. Usted puede vivir una vida ordinaria, puede aún tener un problema y aún disfrutar la vida. ¿Cómo se supone que haga eso? Vamos a hablar un poco hoy acerca de la perspectiva, porque en la vida mucho se trata de cómo decidimos verla y nos toca tomar esa decisión. ¿Amén? Bueno, fíjese en la frase que dice, abundante, llena y rebosando. No solo lo suficiente para sobrevivir, no solo apenas sobrevivo, sino suficiente gozo para usted y aún más para que rebose a otros. Para que tal vez les haga un poco hambrientos y sedientos por lo que usted tiene. Jesús le enseña a la gente a que permanecieran en él. Juan capítulo 15, se trata de habitar, permanecer. Si habitas en mí, mi palabra en ti, pida lo que quieras y yo lo haré. Si habitas, permaneces en mí, darás mucho fruto. Así que él sigue hablando así, por 10 versos, acerca de habitar, habitar en amor. El habitar significa vivir, morar, permanecer o significa descansar en. El descansar en, el habitar en Jesús. Y luego en el verso 11, él dice, les he dicho esto. Todo esto de habitar, él dijo, les he dicho esto para que mi gozo habite en ustedes y que su gozo pueda ser completado. Así que no pienso que podremos disfrutar si no aprendemos cómo descansar en Dios. Usted no puede preocuparse y estar ansioso y disfrutar su vida al mismo tiempo. Amén. Y no puede estar agotado y tan cansado todo el tiempo que no se pueda mover y disfrutar su vida. Tenemos que tener un equilibrio en nuestras vidas. Y el poder disfrutar es una gran parte de lo que nos ayuda a recuperarnos y a pasar por tiempos difíciles en la vida. La Biblia amplificada dice, les he dicho estas cosas para que mi gozo y delante, leite puedan estar en ustedes. Y para que su gozo y alegría pueda llegar a su plenitud y estén completos y rebosantes. Y en Juan 16, 24, dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan ahora y lo recibirán y su gozo será completado. Y la Biblia amplificada dice, pidan y reciban para que su gozo sea completado. Y pienso que pedimos mucho, pero no tomamos el tiempo para detenernos y recibirlo. Muy bien, sigan pensando. Está bien, quiero que lo piensen. Porque les digo, nada enoja más al diablo que cuando aprendemos a disfrutar la vida en cualquier situación. No tiene que odiar manejar el trabajo todos los días. No tiene que odiar lavar la loza y odiar lavar la ropa y odiar ir al supermercado. En la actualidad puede disfrutarlo. Y dirá, ¿cómo? Dígame. Lo haré. Se me hace difícil no decirles ahora en realidad, pero los voy a hacer esperar. Pidan y recibirán para que su gozo sea completado. Saben, hay muchas personas que no son buenas para recibir. ¿Acaso no le cae mal cuando trata de darle algo a alguien y siguen y siguen diciendo, no, 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 no? Y yo digo, por favor, ya tómenlo. Ya, por favor, tómalo. Y muchas veces no sabemos cómo recibir de Dios. Miren, algunos hoy necesitan recibir la misericordia de Dios. Vean, es un regalo gratuito y aún sigue molesto consigo mismo por algo que hizo a su gaño. Y le pidió a Dios que lo perdonara y aún cree que él lo hizo, pero no se ha perdonado a sí mismo porque no quiere recibir la misericordia de Dios. La misericordia es cuando Dios es bueno cuando aún no lo merece usted. Si entiende lo que es misericordia, eso le dará gozo. Y luego en Juan 17, 13. Él dice, y leo de la Biblia amplificada, bueno, de la nueva versión internacional y la amplificada. Ahora voy a ustedes, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo para que puedan tener la medida completa de mi gozo dentro de ellos. Pero ahora en la versión amplificada dice, y ahora vengo a ustedes y digo estas cosas mientras aún estoy en el mundo para que mi gozo llegue a su plenitud y sea completado y perfeccionado en ellos. ¿Para que qué? ¿Para que qué? Ay Dios mío, quiere decir que esto no es solo una cuestión de fe, sino que quiere que experimentemos su gozo y experimentemos disfrutar la vida. Mire, yo estoy a favor de la fe y creer por fe y esperar en fe. Pero, ¿sabe? Llega el tiempo donde también quiero recibirlo. Quiero tener la experiencia de obtenerlo y poder decirle a alguien que es real y que esperar vale la pena. ¿Verdad? Yo quiero que mi deleite sea cumplido en ellos y que el disfrutar sea perfeccionado en sus almas. ¿Qué tan feliz piensa que es Jesús? Él dice, quiero que sean tan felices como yo. Quiero que tengan la clase de gozo que yo tengo. Quiero que disfruten de la vida tanto como yo disfruto la vida. No sé acerca de usted, pero me suena muy bien a mí. Creo que la educación acerca del gozo es muy, muy importante. Tenemos que creer que Dios quiere que disfrutemos nuestra vida. Lo pueden decir todos, Dios quiere que disfrute mi vida. Pero obviamente no podemos vivir de las vacaciones. Algunos ni las disfrutan como quiera porque van de vacaciones y se preocupan por los problemas. Y miren, necesitamos cosas especiales en la vida. Y a veces llega el punto donde uno dice, Dios mío, en realidad necesito que hagas algo por mí. Muéstrame algo y no me importa quién sea o lo que haga, todos llegamos a ese punto. A veces acabo de pasar por un tiempo donde le dije a Dios, mira, yo llevo por fe haciendo esto por mucho tiempo. Y necesito que hagas algo especial para mí. Y no hay nada malo con eso. El pedirle a Dios que haga algo especial por uno cuando siente que en realidad está al punto donde lo necesita. Y yo oré acerca de eso por unos días. Y de seguro, mire, tres, cuatro cosas han pasado. Probablemente no signifique mucho para usted, pero yo supe que fue un besito de Dios para mí. ¿Acaso no ama cuando recibe esos besitos? Aquí estoy, te escuché, te cuido. Y tan a menudo lo que hacemos es enojarnos con las personas porque no nos dan lo que pensamos que queremos tener, en lugar de ir a Dios y pedirle a Él que nos dé algo. Mira, escúcheme. Bueno, estoy enojada con Dave porque no ha hecho esto y no ha hecho lo otro. Ay, yo por años hice eso y le puedo decir que es inútil. No cambiará a la persona con quien está casada si los culpa por su falta de gozo. Y el Señor me dijo, deja de darle a Dave la responsabilidad de tu gozo. Mire, tal vez alguien reciba liberación por eso. Una mujer, después de una conferencia, y yo no he enseñado acerca de esto por mucho tiempo, en actualidad vino y me dio gracias por darle permiso para disfrutar su vida. Y a mí se me hace que aquí hay algunos hoy porque creo con todo mi corazón que lo que Dios me da para enseñar en diferentes lugares es la palabra correcta en su temporada para ese lugar. Y hay personas aquí hoy que con desesperación necesitan esto. Como dije, yo tenía casi 50 años antes de comenzar a aprender que Dios en realidad quería que disfrutara mi vida. Y recuerdo estando acostada en el sofá una noche viendo una película, había trabajado todo el día. Siempre he sido una buena trabajadora. Me estaba comiendo unas palomitas y me di cuenta ya acostada que tenía un muy vago sentimiento raro de culpa. ¿Has sentido eso cuando trata de descansar? ¿Ah? O trata de disfrutar como, ay, debería hacer esto. O, mira, debería estar haciendo esto otro. O yo no debería hacerlo. Y yo dije, señor, ¿por qué paso por esto todo el tiempo? Y él dijo, porque piensas que no mereces disfrutar tu vida. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años. Y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios. Y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más. Mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, primeramente, este, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, ah, yo voy a ir a ayudar a tantas personas y porque me gusta servir y todo eso. Y luego, cuando fui a los viajes misioneros, he ido a cinco con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. Y cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos. Y eso me impactó tanto, todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros, yendo a estas misiones médicas, podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús, porque Él es amor. Y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies. Y somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. ¡Gracias! 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 Gracias.